Estamos ya aquí en la mesa que convocamos este martes, no es en sustitución de la Mesa de Mujeres en la Política, es una mesa de coyuntura, digamos, con los regidores Aurelio Martínez. Gracias Aurelio por estar aquí y Alejandro Kohnhauser, ambos del Partido Revolucionario Institucional, regidores por León. Invitamos a más de sus compañeros, pero bueno, fue tan de voto pronto que no todos pudieron asistir. Gracias por la invitación. Antes que nada, agradecerles y preguntarles un poco cómo queda el ayuntamiento después de esa sesión que fue histórica el viernes, donde pide licencia la primera alcaldesa de León, donde bueno, es designado en medio de una votación dividida el regidor, perdón, el doctor Octavio Villazana. Tú Aurelio participaste como también un contendiente por este interinato y perdiste ocho votos contra cinco. La impresión un poco es, ¿esto puede afectar al cabildo? Se dividió el bloque gobernante, el bloque PRI-Verde, fue lo que vimos, lo transmitimos en vivo ese día aquí. Se generó un bloque coyuntural PAN-PRI. ¿Cómo quedan las cosas después de eso? ¿Qué nivel puede haber de reconstrucción de un espacio político en el ayuntamiento? Mira, Arnoldo, buenas tardes, saludos. Saludos. Yo creo que, bien, finalmente fue una postura de un grupo más allá de una desunión de parte del cabildo. Hubo a unos que los consultaron y a otros que no, o que se les tomó en cuenta y a otros que no. Bueno, la realidad es que entre nuestros compañeros peristas, en verdad te lo digo, no es una declaración política. Hay muy buena relación. Tenemos una buena relación con todos ellos. Los que votaron por Villazana, los que votaron por Aurelio. Así es. Con Jacobo, con Leonel, con Vero y con Marister. Tenemos muy buena relación. Aquí la cuestión era más bien de posturas. Y, bueno, pues nosotros tratamos, sabiendo que probablemente, aunque las señales todavía las teníamos un poco confusas, media hora antes de la sesión, sabiendo que podíamos no salir o no llevar a la alcaldía a Aurelio, pues sí dejar claro nuestro descontento por el manejo que se le dio al tema. Yo lo he declarado, no es la primera vez y no es agua pasada. El doctor Villazana tiene un amplio reconocimiento de mi parte. Siempre le he tenido una gran estima, lo conozco desde hace muchos años y me parece sobradamente capaz. No hay ningún problema con él. El problema era en cómo se manejaron las cosas. Por lo demás, hemos ya estado en estos días en comisiones con nuestros compañeros y la relación sigue siendo como si no hubiera pasado absolutamente nada. No hay una ruptura entre nosotros. Digo, no hay que espantarse. Ha habido debates serios en este ayuntamiento. En otras ocasiones era el PAN el que fue más crítico. Algunos de ustedes le respondieron al PAN. No es un ayuntamiento que se la haya llevado tranquila. En ese sentido, lo que llama la atención es la reconfiguración de los bloques. Tú, Aurelio, ¿qué me dices? ¿Cuál es tu impresión después de la sesión del viernes? Yo creo que ya pasó. Yo creo que fue un ejercicio democrático donde apoyo la postura de Alejandro en el sentido de que las formas fueron las que no gustaron. Yo creo que hoy la fracción PRI-VERDE va a salir unida. Yo creo que salimos de una fracción unida y sobre todo por una simple razón. Yo creo que el liderazgo y la actitud y la personalidad de la persona que quedó al frente de la presidencia es totalmente diferente. Yo creo que vamos a tener una persona que va a escuchar, una persona que va a saber sumar y que vamos a superar este fin de semana. Yo creo que, y esto es por el bien del león, yo creo que lo tenemos que demostrar. Al final de cuentas, somos una alianza, si nos ponemos la cachucha de salir a la calle a pedir votos, pues imagínate que sigamos peleando al interior del ayuntamiento, pues va a ser muy mala señal. Yo creo que vamos a ser lo suficientemente maduros. Yo en mi persona agradezco la confianza que tuve de los regidores del Verde y de Alejandro del PRI. Seguiremos siendo críticos cuando hay que ser lo crítico. Seguiremos señalando cosas, seguiremos transparentando y dejando la administración abierta cuando sabemos que hay procesos de auditoría, de investigaciones, pues adelante que las hagan. No tenemos ningún inconveniente, pero vamos a seguir juntos. Yo creo que esto vamos a sacarlo adelante. Son seis meses todavía de trabajo aproximadamente que tenemos que demostrar a los leoneses por qué fuimos electos. Entonces, el tema del viernes ya pasó. Fue un tema que le dimos la vuelta y bueno, afortunadamente esto de la administración, pues está, lo mejor se queda en la administración. Entonces, felicitaron a Villasana, lo vimos públicamente. No, claro, yo con Villasana, mi respeto. Hay algo que es indudable, hay un estilo personal de gobernar. El Bárbaro Botello lo tenía, lo va a tener Octavio Villasana. ¿Esto cómo afecta la relación con quienes son sus principales respaldos? Los regidores del PRI, en este caso los regidores del Verde. No logró llegar Eugenio Martínez, ya habrá oportunidad de platicar con él, pero en este caso ustedes dos. ¿Cómo va a cambiar la relación entre el cabildo y el alcalde con el alcalde interino, Octavio? Yo creo que nuestro alcalde tiene mucho que ganar. ¿Por qué? Pues porque la verdad, la verdad de las cosas es que somos los que votamos en contra, insisto, como una postura. Somos gente muy razonable, muy colaboradora y que busca, ante todo, trabajar por León. Entonces, él tiene las de ganar porque ya tiene garantizado a una parte del cabildo con los votos de nuestro partido y los demás es muy fácil sumarlos. Como bien dices tú, es cuestión de estilos. Yo me anticipo, lo comento aquí, hace un momento estuve ya en una entrevista con el presidente y bueno, pues es... La primera después del viernes. Sí, la primera después del viernes y bueno, pues no te puedo hablar más que maravillas de su trato, de su manera de manejar las cosas y de cómo está pensando hacer el trabajo entre nosotros, sobre todo el que está viendo por el bien de León, al igual que nosotros, y el trato entre pares, que eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Quienes piensan que Villasana pudo haber llegado condicionado, a veces uno promete cosas cuando está en una circunstancia como esas, ¿cómo creen que se va a desempeñar? Es un hombre con un prestigio social, es un hombre con una trayectoria política, ¿cómo va a reaccionar? Yo creo que, tú lo acabas de decir, es un hombre con una trayectoria y yo lo conozco, creo que es una trayectoria intachable y creo que así va a seguir su trayectoria. Entonces, yo creo que él tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones, yo creo que él en su momento tendrá que hacer los famosos cambios que hemos señalado y... Hasta el PAN pide cambios. Yo creo que el PAN no tarda en la próxima sesión de ayuntamiento en pedir las cabezas, bueno, ya lo dijo ahí el Alfredo Lín, pero ya oficialmente en sesión de ayuntamiento lo estará haciendo y creo que él será lo suficientemente inteligente y lo es para llevar a cabo las decisiones que más beneficien a la administración y sobre todo a la ciudad, ¿no? ¿Qué áreas de oportunidad tiene el ayuntamiento? O sea, todo el mundo menciona a Roberto Pesquera. Bueno, Roberto Pesquera parece que ha sido su pecado es el exceso de eficiencia, ¿no? Sí. En base a las instrucciones de la presidenta municipal, ¿no? Probablemente ahí lo que más se ha atacado de Roberto, que sin duda creo que es un funcionario eficiente, ha sido la cercanía y sobre todo se le tacha por eso, ¿no? O se le ha golpeado por eso. Yo, ante todo, insisto, me comprometo a sumarme y que el doctor, una vez que en este periodo muy breve haga un análisis, haga un estudio y nos sentemos a platicar, como me lo dijo con el cabildo, para ver qué hay que mejorar, qué hay que ajustar, qué hay que impulsar, bueno, pues tendrá todo el respaldo de nuestra parte y nuestra opinión en lo que creamos que no es lo adecuado, por supuesto. Hay señalamientos concretos, ¿no?, de investigaciones periodísticas, de documentos obtenidos por acceso a la información pública, ¿no?, obras caras, obras tardadas, contratos dudosos, una proveeduría del vasto tema que es el Ayuntamiento de León, que es el presupuesto más grande de los municipios del Estado, pues muchas dudas. ¿Qué hacer ahí? El cabildo está atado de manos, no se podría hacer nada con Bárbara, se podrá hacer ahora con Villasana. ¿Cómo piensan ustedes pasar a la historia como regidores en esta administración? Bueno, yo creo que tenemos que pasar a la historia como una administración transparente, una administración que, si hubo errores, los corrigió. Y creo que Villasana tiene esa capacidad, yo creo que va a tener el respaldo del cabildo. Yo creo que el PRI-Verde, la fracción PRI-Verde va a estar siempre apoyándolo, va a estar trabajando con él y llevando a cabo esas reuniones de trabajo, de comunicación, como lo dijo Alejandro, donde estemos todos sentados en la mesa y cada quien ponga su punto de vista y lleguemos a consensos donde podamos sacar lo mejor para la ciudad y para la administración. Al final de cuentas, nosotros somos administradores de los recursos de todos los lloneses y tenemos la responsabilidad de dar cuentas claras y de que esto salga bien librado. ¿Se despidieron ustedes de Bárbara Botello después del viernes? Pues bueno, se acercó con cada uno de nosotros a despedirse. ¿Cómo queda la relación? Pues mira, Roldo, siempre en mi caso particular, yo no siempre, pero de unos años a la fecha pues he tenido una relación cordial, pero de trabajo, no más allá. Y creo que queda igual. No eres barbarista. No, no soy barbarista, ni tengo dentro de mi forma de ser para ser barbarista, ni tampoco se me incluyó como barbarista, entonces no lo soy. Pero bueno, indudablemente hay un montón de cosas que le debo de aplaudir a la hora exalcalde. Pero bueno, nuestra relación siempre fue de trabajo y creo que en el futuro seguirá siendo porque ella estará evidentemente ya en la diputación plurinominal y yo seguiré también en esto. Nos volveremos a encontrar y seguiremos teniendo una relación cordial y de trabajo. Tú sí tenías una cercanía con ella, ¿la acompañaste desde el 2009? 2009. No, desde antes, desde... Bueno, yo tuve el primer acercamiento de ella cuando ella era diputada local y yo era presidente de Copas Mex. Fue tema de columnas políticas que se distanciaron, que no le gustó que tú te adelantaras con Córdoba, que de repente... Pues yo creo que... y tú el jueves pasado tuviste un acercamiento. Yo creo que... mi relación sí queda fría, soy honesto, queda una relación en lo personal fría. Yo hoy soy presidente de un partido, tengo que apoyarles, candidata, soy institucional, la respeto, es una dama. Escribiste tu artículo de lunes en AM. Yo le he apoyado, el día que vino Madero a criticarla, yo fui el único que di la cara. Cuando Carlos Medina, o sea, ha estado ahí siendo su protector cuando he tenido oportunidad. Pero bueno, hay que saber diferenciar lo que es una cosa y es otra, ¿no? Entonces, yo creo que queda ahí. Yo espero que sea respetuosa. Yo espero que no tengamos eventos como los que hubo hoy en la mañana en una estación de radio local. Lo vamos a escuchar, si quieren. Termina tu intervención, pero ahorita les comento porque vamos a escuchar lo que dijo Iván Barabotello en LG, en el noticiero de Toño Rocha. Y luego quiero conocer su opinión, pero termina, por favor. No, bueno, yo digo, yo espero que sea una relación madura, una relación donde no tengamos esos tipos de ataques públicos porque, bueno, este… Daña al PRI en medio de la campaña. Daña al partido, daña a la campaña, daña a todo mundo, ¿no? Y la gente está cansada de pleitos, a final de cuentas. Entonces, yo creo que ese tipo de reacciones… Vamos a entrar de nuevo, es el tema, chachis, ¿te parece? Déjame hacer una breve pausa. Hoy por la mañana, la alcaldesa Bárbara Botello, una llamada a una estación de radio, noticiero matutino, noticiero en línea, se llama, ¿verdad? Conducido por nuestro amigo Antonio Rocha Pedrajo. Bueno, de alguna manera contestó a una entrevista que les había sido hecha momentos antes a Eugenio Martínez y a ti y hay que oír lo que dice Bárbara Botello. Si nos da la oportunidad, damos una pausa. Regresando, escuchamos el audio de esta entrevista hoy por la mañana que nos proporcionó muy generosamente la propia estación y Toño Rocha y conocemos las opiniones de ustedes, ¿les parece? Claro que sí, adelante. Regresamos.